Batoni, Pompeo, Thomas William Coke. Un suntuoso traje de seda, adornado con encajes y lazo y coronado por una esclavina de piel, componen el exquisito atuendo del hombre que aparece en este retrato. La estatua de Venus, la columnata y el frontón roto ofrecen al espectador indicios de que el escenario es Roma. Thomas Coke era el prototipo del caballero acaudalado del siglo XVIII, que completó su educación efectuando la gran gira tradicional por el continente europeo. Batoni fue también uno de los pintores más ricos y reconocidos de la escuela romana de pintura del siglo XVIII, y muchos de sus encargos procedían de ilustres extranjeros. Es más conocido por sus delicados retratos de papas y monarcas, así como de las clases altas inglesas, para cuyos miembros era imprescindible llevarse sus retratos como recuerdo al regresar a casa después de la gran gira. Batoni fue conservador de la colección de arte del papa y su casa se convirtió en un centro de debate artístico, intelectual y social.